En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia que organiza el Ministerio Nacional de Educación, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, aparte de proponer actividades independientes o seleccionadas para que las escuelas vengan y visiten, decidimos hacer una jornada de puertas abiertas en donde combinamos todas las actividades que podríamos mostrar a escuelas primarias y secundarias y hacerlo de una forma mucho más institucional y englobar todo lo que se hace en la Facultad. Siempre va en la referencia de la Semana Nacional de la Ciencia. Todos los años participamos en algunas de las modalidades que se ofrecen y este año decidimos hacerla con esta modalidad y hacerla un poco más propia. Creo que es una actividad muy interesante y me parece que los chicos se interesan en algo un poquito más acerca de las carreras, no solamente quedarse en el plan de estudios, sino conocer actividades específicas que pueden desarrollar el día de mañana como futuros ingenieros. En esta Facultad, fundamentalmente, hay cuatro ingenierías que son las carreras de grado y algunas tecnicaturas que están vinculadas a las ingenierías que se presentan en esta Facultad. Y bueno, los chicos pueden conocer un poquito más de qué se tratan las ingenierías, pero además actividades específicas. Y en nuestro caso, desde Ingeniería Ambiental, una determinación de pH con una sustancia que se extrae del repollo colorado, que es un colorante, la cianidina. Entonces los chicos prueban cómo es el pH de diferentes sustancias de uso cotidiano, como la sal, el limón, cosas así. Y les gusta porque, como es colorido, como pueden ver, y lo aplican en sus propias casas. Así que eso es lo que incentivamos un poco el estudio de ciencias como la química. Incentivarlos a que estudien una carrera. Realmente es algo que les va a servir, no solamente en su vida laboral, sino también en cualquier ámbito de ella, de su vida. Y además, incentivarlos a estudiar ciencia, porque no solamente es lindo, sino que también sentís que colaborás al desarrollo del país y al desarrollo de la universidad misma en general. Como profesores en la carrera de Ingeniería Ambiental, en la Facultad de Ingeniería de Ciencias Hídricas, presentamos un stand sobre los trabajos de investigación que llevamos a cabo en el departamento. Algunos de los trabajos se enfocan en el tratamiento y valorización de fluentes agroindustriales para obtener productos con valor agregado. O sea, le contamos un poco a los chicos las líneas de trabajo que tienen que ver con la valorización de fluentes en la industria de bebidas azucaradas, así como en la industria de bebidas alcohólicas, como también otras líneas que tienen que ver con el aislamiento y caracterización de microorganismos con fines ambientales y biotecnológicos.